El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Dispuesto a secar la plaza financiera de pesos y evitar justamente que se vayan a los dólares, el Banco Central subió la tasa de interés que paga por los plazos fijos del 81 al 91%. Esta decisión de la autoridad monetaria no es gratuita, sino que tiene su costo. Para pagar justamente esa tasa, los bancos deben cobrar más caro los créditos. Es que luego de seis meses y de mantener justamente esta tasa de interés al 75%, el Banco Central decidió en los últimos 60 días aumentarlas tres veces. El 16 de marzo la subió del 75 al 78%, el 20 de abril la subió del 78 al 81% y el 27 de abril, esta última que mencionamos, del 81% la pasó al 91%. ¿Qué impacto tiene esto en los créditos? Es que encarece la tasa a través de las cuales las empresas, en este caso las agropecuarias, se financian. Por ejemplo, la línea de inversión productiva, que es justamente una línea que el Banco Central hace que los bancos destinen el 7,5% de sus depósitos justamente a financiar proyectos productivos, tuvo justamente este impacto de la tasa de interés. Por ejemplo, para la inversión, la tasa subió del 67,5% al 74,5%. Y para aquellas empresas que necesitan capital de trabajo, el costo del dinero pasó del 77,5% al 86,5%. Esto provoca un desincentivo a la hora de los productores, en este caso agropecuarios, invertir, por ejemplo, en maquinaria agrícola o en otros bienes de capital, teniendo en cuenta que vienen con una retracción financiera importante debido a que los resultados de la cosecha no han sido importantes y justamente el financiamiento es una palanca que hace que estas inversiones se puedan llegar a motorizar. Una encuesta reciente del movimiento CREA, realizada sobre más de 300 productores, indica que el 76% va a dejar de invertir en los próximos 12 meses. Con lo cual, la rueda virtuosa que venía siendo el sector agropecuario en cuanto a inversiones y desarrollo de la actividad económica, se va a frenar.